Esta semana en Vaticano, descubriremos algunos de los tesoros que custodia el monasterio de San Benito de Nurcia en Subiaco y visitaremos la Gruta Santa, donde el santo permaneció tres años de su vida dedicado completamente a la oración. Además, un monje benedictino nos explicará en qué consiste la Santa Regla de San Benito y cuál es su función. Y para terminar, les revelaremos el nombre de uno de los principales devotos del santo de Nurcia. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. A 70 kilómetros de Roma, en lo alto del valle del río Año, se encuentra la ciudad de Subiaco, conocida como tierra de monasterios. Desde siempre, esta zona ha sido meta de numerosos turistas, como demuestran los restos de la villa imperial construida por el emperador Nerón. Y es precisamente en este lugar, sobre los restos de la villa Nerotiana, donde San Benito de Nurcia, en el siglo V después de Cristo, mandó a construir el primero de los doce monasterios que fundó a lo largo de todo el valle. Inicialmente, San Benito lo dedicó a San Silvestro en el siglo XIV. Le cambiaron el nombre y lo dedicaron a Santa Escolástica. Hoy, es el único de los doce monasterios que sigue en pie. A dos kilómetros de Subiaco, inmerso en un bosque de robles, se encuentra el camino de los monasterios, que lleva al monasterio de Santa Escolástica. Siguiendo este camino, hasta lo alto de la montaña, se alza el monasterio de San Benito o del Sacro Especo, construido en el siglo XII sobre la gruta donde vivió como ermitaño durante tres años. Encastrado en una imponente pared de roca, al borde de un precipicio, este monasterio garantiza al visitante una auténtica experiencia mística. Cuando el Papa Pío II lo visitó en 1461, lo describió como un nido de golondrinas. Ambos monasterios forman una única realidad. Hoy en día, los monjes benedictinos de Subiaco son un total de 20. Once son monjes sacerdotes y nueve monjes no lo son. Don Mauricio es uno de ellos y será nuestra guía en un viaje que nos llevará al corazón del espíritu benedictino. Pero antes de iniciar, don Mauricio nos explica quién fue San Benito de Núrcia y cómo llegó a estas tierras. Él pertenecía a una familia patricia muy importante. Su padre fue un prefecto muy respetado durante el Imperio Romano. Él creció en un ambiente cristiano. Sus padres lo mandaron a Roma para que iniciase sus estudios universitarios. Benito nació en el año 480 después de Cristo, periodo en el cual el Imperio Romano estaba colapsando. Como consecuencia de este momento histórico, la vida en Roma era extremadamente caótica. Pasado un tiempo, Benito comprendió que si se quedaba en Roma iba a perder su fe. Así que se despidió de todos, de su familia y se retiró para dedicarse a la oración. Y en un peregrinaje llegó a este valle que en aquel entonces era un desierto. En la zona solamente vivían un grupo de monjes que tenía en su casa en lo alto de la colina. Cuando llegó, Benito les pidió que lo introdujesen a la vida eremita. Uno de los monjes, que se llamaba Romano, le ofreció la oportunidad de quedarse en la gruta donde vivió tres años y que visitaremos en unos minutos. En el complejo monástico de Sacro Especo, o Gruta Santa, existen dos iglesias superpuestas y numerosas capillas y grutas recubiertas de frescos que datan de los periodos artísticos diferentes. Iniciamos desde la parte más alta del monasterio, que es también la más reciente, y entramos en la iglesia superior. El ambiente está dividido en dos arcadas o secciones. La particularidad de este templo es la evidente irregularidad que existe entre los diferentes componentes arquitectónicos y artísticos que lo conforman. De ahí, la extraordinaria riqueza de esta iglesia, no solo desde un punto de vista estético, sino también desde un punto de vista catequético. Esta iglesia es de estilo gótico, por lo tanto hablamos del siglo XIV, pero además podemos encontrar restos de una iglesia románica del siglo XIII. Por lo tanto, vemos cómo estas dos iglesias se construyeron una dentro de la otra. Por otro lado, los frescos datan del siglo XIV. Fueron pintados por un famoso artista de la Escuela de Siena. La figura más importante es la de Jesucristo crucificado, que el pintor representó con un estilo verdaderamente realista. Por ejemplo, solamente mirándolo, se puede ver que nuestro Señor está muerto y los dos ladrones aún están vivos. ¿Cómo puedo ver eso? Mire el color de la piel. Estos son los detalles que hacen de esta obra algo extraordinario. Encontramos también el buen ladrón y al mal ladrón. El buen ladrón es consolado por el ángel. Podemos ver que el alma del buen ladrón va al paraíso. Y por otro lado vemos al mal ladrón. En esta parte vemos un ángel que escapa y un demonio que abre la boca para atrapar su alma. A los pies de la cruz vemos a María Magdalena. Nuestra madre María se ha desmayado y ha caído en los brazos las otras mujeres. Luego podemos ver un soldado que está repartiendo las vestidoras de Cristo. Pero sabemos que Cristo ha resucitado, por lo que moviéndonos hacia la derecha vemos las tres Marías que van al sepulcro vacío, donde se encuentran con el ángel que les da la noticia. Todo esto es puro catecismo, porque en el tiempo medieval la gente era analfabeta y la iglesia se servía del arte para formar a los fieles. Es lo que se conoce como Biblia pauperum, la Biblia de los pobres, porque se puede leer visualmente ya que el ministro predicaba desde el púlpito y lo hacía en latín, una lengua que no todos entendían. Podemos decir que estamos ante un catecismo en imágenes. Si nos adentramos un poco más en la iglesia, llegamos a la segunda arcada. En esta zona, los frescos narran algunos de los momentos más significativos de la vida de San Benito. Los dos frescos más importantes de esta zona son estos dos. En el fresco de la derecha podemos ver un pequeño demonio que en la época medieval representaba la tentación. En este caso la flojera o pereza. El demonio tienta al monje y lo convence para dejar de orar. Poco a poco el monje se convence y el demonio consigue que éste se salga de la iglesia. La siguiente escena muestra a los hermanos del monje tentado que dan la noticia a Benito. Al final se ve a Benito que con una mano lo bendice y con otra lo corrige. En el fresco de la izquierda se puede ver a San Benito bendiciendo la mesa con su comunidad. Es importante recordar que San Benito introdujo una nueva categoría en la vida monástica, el trabajo. En latín decimos ora et labora, reza y trabaja al mismo tiempo. Pues bien, al inicio no todos los monjes aceptaron esta nueva categoría y movidos por la envidia y celos de la santidad de San Benito decidieron matarlo. Pusieron veneno en este cáliz y Benito, que no sabía que había veneno en la copa ni lo que habían hecho, antes de la cena bendijo la mesa y la bendición rompió la bendición. El cáliz se rompió en dos y el veneno se derramó. Quédese con nosotros a regresar más en Vaticano. La siguiente etapa del viaje nos lleva a la Iglesia Inferior. Para acceder a ella se deben bajar una escalera situada a la derecha del tracepto de la Iglesia Superior. Nos encontramos en la Iglesia Inferior del complejo. El santuario fue construido de abajo hacia arriba, por lo que, como ya hemos dicho, podemos encontrar dos iglesias, la inferior y la superior. En este primer ambiente, los frescos más importantes son de estilo bizantino, es decir, de inicios del siglo XIII. En estos vemos representados los cuatro evangelistas. Las diferencias más importantes entre los frescos del siglo XIII y los del siglo XV, que veremos luego, son dos. En el estilo bizantino no hay una perspectiva y el cuerpo de cada evangelista está representado junto al símbolo que lo representa. Podemos ver cómo el cuerpo humano se funde con el símbolo y las alas representan la santidad. De esta manera vemos a San Mateo, que es un ángel, nuestro Señor un cordero, San Lucas como un toro y San Marcos como un león. Usted vio antes el fresco de comienzos del siglo XIII. Pues bien, estos frescos son de mediados del siglo XIII, por lo que entre este fresco y el otro fresco hay una diferencia de solo unos 50-70 años. Pero las diferencias son evidentes. En los de mitad del siglo, los colores son mucho más vivos y los personajes son más expresivos. También los detalles, como las alas de los personajes, son más elaboradas. Además, nuestro Señor ya no se representa como un cordero, sino que se presenta como el Pantocrator, el Todopoderoso. Los peregrinos, cuando suben la escalera santa de rodillas para rezar en la Santa Gruta, reciben la bendición de nuestro Señor e inmediatamente llegan a la gruta para rezar. Luego suelen ir a la iglesia superior y oír misa. Esta era más o menos la peregrinación del tiempo medieval. La iglesia inferior cuenta con tres ambientes bien diferenciados y con una escalera santa. A ambos lados de la escalinata, una serie de frescos acompañan al peregrino y le recuerdan insistentemente una realidad objetiva de su vida, la muerte. Estas son las escaleras. Como le dije al comienzo de la época medieval, los peregrinos llegaban para rezar en el santuario. De rodillas iban a la gruta y luego subían a la iglesia superior y allí escuchaban misa. Todas estas escaleras fueron decoradas con frescos muy particulares. Por ejemplo, el título de este fresco es el triunfo de la muerte. Se puede ver que la muerte llega rápido. La rapidez en ese tiempo se simboliza con el caballo. Llega rápido y con dos armas. A los pies del caballo vemos gente ya muerta y gente que está muriendo. Por otro lado, delante del caballo vemos personas vivas que están hablando. Estos personajes van bien vestidos, ya que pertenecen a la alta sociedad de los siglos XIII y XIV. Detrás del caballo se puede ver un grupo de personajes que representan los peregrinos, la gente pobre. Se pueden ver a los ancianos, conscientes y preparados para morir. ¿Cuál es el mensaje? La muerte no está interesada en ellos y ellos se preguntan el por qué. Puede ver la conversación. Este estilo en italiano lo llamamos fumetto o cómic. Pues bien, los ancianos se preguntan por qué mata a los jóvenes y ricos. Nosotros somos ancianos, pobres y estamos preparados. Deja en paz a los otros. A su vez, la muerte responde, prefiero llevarme a esa gente porque no me tienen temor de mí. De este fresco se pasa al fresco del otro lado del muro, donde podemos ver a un predicador que está hablando con un grupo de jóvenes y les dice, miren quiénes son ahora, son hermosos, son ricos y son muy importantes, pero recuerden que un día serán así. Con estos frescos pintados hace 700 años, el artista nos quiere dar un mensaje claro. A pesar de ser rico o pobre, de vivir en una realidad u otra, sin importar quién seas, joven o viejo, no olvides una certeza, que algún día tú también morirás. Al llegar a la segunda arcada, se entra en el corazón pulsante del monasterio, la Gruta de San Benito, conocida también como la Gruta de la Oración. Este es el lugar al que llamamos Sacrospeco, Gruta Santa, porque San Benito vivió aquí tres años solo orando y dedicado a la meditación. Al inicio estaba solo, de hecho quiso vivir una vida aremítica, porque eremita significa solo. Pero mucha gente lo conocía y la gente le llevaba comida. Benito era un hombre de una gran cultura, y como no tenía nada que darles a cambio de la comida, él les agradece la ayuda hablándoles de Cristo, educando a los pastores y ellos eran felices. De hecho, su conocimiento era tan alto que, por ejemplo, los pastores venían a la gruta a tomar aire fresco en el tiempo de verano y le traían algo de comida. Y Benito les agradecía y no tenía nada para darles a cambio y les hablaba de Cristo. Educaba a los pastores y ellos eran tan felices. Cada vez que cruzaban la montaña iban a conversar y a rezar con Benito. Entonces los pastores pasaron la voz a los pueblos cercanos y mucha gente empezó a llegar aquí. Durante estos tres años Benito se dio cuenta de que había mucha gente que no había recibido educación y por eso escribió la regla. Esta escultura es muy importante, ya que es una obra del gran artista Antonio Raghi. Es discípulo de Bernini, está en estilo Bernini. Benito está representado muy joven con pie de plata. Durante su permanencia en la cueva hasta el día de hoy millones de peregrinos se han rezado aquí, de rodillas. Por esto que imagina millones de peregrinos que llegaron a rezar de rodillas. Por eso consumieron la pared, las rocas. Benito está representado con los brazos cruzados sobre su pecho, un gesto de adoración ante la cruz y un cesto como símbolo de la comida que le traía a la gente. Durante los tres años en esta gruta, Benito vio la real necesidad de formar a la gente y decide ir al valle y construir el primer monasterio. Antes de terminar nuestro viaje, Don Mauricio nos conduce al tercer ambiente de la iglesia inferior. De ahí, a través de una escalera de caracol, se accede a la capilla de San Gregorio, donde se custodia un tesoro de gran importancia histórica. El fresco más importante de esta zona es un retrato de San Francisco de Asís. Francisco llegó aquí en el año 1223 para rezar en la gruta. Se dice que Francisco recibió los estigmas en el año 1224 y murió en 1226, porque cuando llegó aquí aún no tenía los estigmas. Lo que sucedió es que el abad de este tiempo, cuando vio a Francisco, pidió al monje que trabajaba como cronista que escribiera la crónica de que Francisco había llegado y llamó a un pintor de Subiaco para hacerle un retrato. El fresco está protegido al interno de una urna de cristal, con un protector y una cámara encendida a las 24 horas, porque este fresco es único. En este fresco se puede ver a otro Francisco, sin los estigmas, sin el halo de la santidad. Y además, en un lado, se puede leer la frase Pax uic duomi, paz en este lugar. Él vino a rezar en esta gruta. En aquel entonces él era importante, tres años antes de que muriera. En toda Europa era conocida la figura de San Francisco, al que la gente recibía entusiasta e inmediatamente querían tocarlo y hablar con él. Yelabal lo reconoció y le dijo a los monjes que registraran su visita en las crónicas para contarle a la gente que había recibido en el monasterio a San Francisco. Por eso llamó también al pintor, porque antes solo a los hombres importantes se les pintaba en vida, como los cardenales los papas. Pero Francisco no era un cardenal ni papa, era Francisco. El hecho de encontrar un fresco de San Francisco en el primer monasterio benedictino no es algo casual. Él fue un gran devoto de San Benito, como nos recuerda al padre Ignacio, monje español que desde hace 40 años vive entre los muros de este monasterio. San Francisco vino aquí dos o tres años antes de morir, pasó aquí un tiempo, de hecho parte de la regla franciscana ha cogido parte de la regla benedictina. De hecho aquí vienen muchos franciscanos, muchas ramas franciscanas a venerar y a ver este fresco. Quédese con nosotros a regresar más en Vaticano. San Benito de Nurcia es considerado el primer lugar de la regla franciscana. San Benito de Nurcia es considerado el gran patriarca del monarcado occidental. Inicialmente se retiró para vivir en una vida de oración, de silencio y de pobreza y jamás pensó en fundar una orden. Pero con el paso de los años Dios le pidió más y fundó la orden de los benedictinos. Él en la gruta, en la gruta se dedicaba a la oración. Pero había unos pastores, de hecho debajo de la gruta hay otra gruta, en la que llamamos la gruta de los pastores. Estos pastores veían que alguien salía de la gruta donde él hacía vida eremítica. Al principio, dice San Gregorio, lo confundieron con un animal. Pero no sé qué vestimenta usaría, el caso es que le confundieron con un animal. Después vieron que era una persona que estaba haciendo vida eremítica y a partir de ese momento le comenzaron a llamar Virdei, varón de Dios. Se empezaron a juntar gente, a escucharle. De hecho, ya gente rica, Patricia, de Roma, le empezaron a traer sus hijos y entre ellos sabéis que los dos primeros discípulos fueron San Mauro y San Placido. Con esta orden monástica, el Santo de Nurcia hizo brotar de las ruinas del Imperio Romano, la cultura y la civilización europea. Y es precisamente por esta razón que el Papa Pablo VI lo proclamó patrón de toda Europa. Para el Padre Ignacio, la esencia del carisma benedictino se enraiza en la santa regla escrita por el mismo San Benito. A pesar de ser un texto del siglo V después de Cristo, y a pesar de que los tiempos hayan cambiado drásticamente, este compendio de normas sigue siendo actual. Con la regla, el Santo de Nurcia organiza la vida monástica en torno a tres grandes pilares, la oración común, la oración y meditación personales y el trabajo. Un conjunto de normas que dan al monje los instrumentos necesarios para afrontar cualquier tipo de tentación. De esta manera, la regla garantiza el equilibrio de su vocación monástica, que es una vocación muy exigente. La regla es la misma, pero la interpretación de la regla, las constituciones, son diversas. Cada uno lo interpreta un poco a su manera. Las cosas más importantes de la regla, el espíritu, se mantiene. Pero las cosas que no tienen importancia, las cosas accidentales, se han dejado a veces un poco de lado porque se dedican al tipo de comidas, el horario de rezos, etc. Entonces, hoy tenemos que ver el mundo en el que vivimos, la sociedad en el que vivimos, que hay que cambiar muchas cosas. Entonces, hoy tenemos que dedicarnos a, no sé, yo me dedico mucho a confesiones, a cosas así aquí. Cuando una persona entra a un monasterio, pasa por momentos de dificultad. Momentos en los que, pues, que viene la tentación, vienen a una tentación de dejar el monasterio y de marcharte. ¿No? Pero, bueno, Dios te ayuda y te va tirando hacia adelante. Yo cuantas veces, con más de 40 años que llevo al monasterio, pues, he pensado muchas veces, digo, igual no es mi vida. Pero, sí, yo he descubierto qué es mi vida, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, qué es duro, porque a veces también te gustaría un poquitín el mundo, ¿no?, la cosa del mundo, pero tú sabes que Dios te ha llamado a una vida de estas. No, y que puedes ser feliz en una vida de estas, aún sabiendo que tienes que renunciar a muchas cosas, a formar una familia, a tener una novia, a muchas cosas. Entonces, tienes que intentar ser honesto, elegir, has elegido a Cristo. Yo a muchos sacerdotes jóvenes que vienen aquí a confesarse les digo, has hecho una elección, sé honesto con esta elección. Otro aspecto importante del carisma benedictino es la acogida. Una acogida que no hace diferencias entre las personas, como explica el Padre Ignacio. Aquí viene gente de todo. Viene gente con fe, esperando a un, puede ser que un milagro. Viene gente con turistas, que vienen a verlos frescos y... Se ve, se ve enseguida. O sea, yo a veces cuando estoy celebrando la misa, pues entra gente y va mirando los frescos y la misa no le interesa nada. O sea, es señal de que mucha gente viene, pues como viene. Hay gente que viene en plan de deportivo, pues por caminar, por andar, o por conocer esto simplemente. O sea, tenemos tipos de gente, de todo. Y creo que es importante, pues dos cosas, respetar a la persona que viene y acogerla. Sea que venga como turista, como deportista, como creyente o ateo. Hay gente que viene simplemente por desahogo. O sea, porque alguien le escuche. En vez de andar a un psicólogo, viene aquí. Yo creo que es importante acogerlo bien y yo creo que se les puede hacer un bien. Porque Dios creo que se vale de momentos de estos, o sea, de nosotros, por ejemplo, para personas que no creen o que al menos no tienen una idea muy clara de lo que es la fe, para cambiar. Y se puede llegar a cambiar. Yo creo que es importante que nosotros tenemos que acoger a estas personas y no sé, creo que se les puede hacer un bien muy grande y una cosa, a mí me parece, vamos, que no es porque crean o no crean, sino es porque, como dice San Benito, se acoge a Cristo en estas personas. San Benito fue un hombre de oración, disciplina y trabajo, un revolucionario enamorado de Cristo. San Benito murió el 21 de marzo del año 543 d.C., durante la ceremonia del Jueves Santo. Recibió la Eucaristía y después de rezar con sus hermanos, murió de pie en la capilla con las manos levantadas al cielo. Sus últimas palabras fueron, hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. y en la capilla con los demás, Gracias por ver el video.